En el centro de Cartago brilla como una joya arquitectónica la iglesia de piedra más grande de Centroamérica. Su historia está envuelta en medio de leyendas y misterios. Les hablo de la iglesia de Santiago Apóstol, más conocida como las ruinas de Cartago. Hay un criterio un poco distorsionado de creer que estas ruinas son coloniales y no lo es. Estas ruinas fueron diseñadas por un alemán, Francisco Kurtz, en 1862. Sin embargo, fuera de la base se duró más de 50 años inmovilizada la construcción debido a problemas que existió entre el municipio y la iglesia. Y hasta 1904 se inició ya en forma la construcción. De 1904 a 1910 prácticamente se levantó toda esta estructura visible y que al venir el terremoto el 13 de abril de 1910 y otro el 4 de mayo, dos terremotos en menos de un mes, quedó inutilizada la construcción y quedó en las mal llamadas ruinas, que en realidad es una iglesia inconclusa porque nunca fue iglesia, ¿verdad? Existieron muchas iglesias acá, pero esta nunca llegó a ser una iglesia terminada. Aquí se popularizó que hubo un crimen en esta iglesia de un sacerdote que mató a su hermano por motivos de enamoramiento, tenían la misma enamorada y que cayó una maldición de que cada vez que se quería construir esta iglesia se venía un terremoto y se destruía. Pero como le digo, solo una vez se destruyó y no es colonial porque esta tradición viene supuestamente desde la colonia y en realidad se trata de una iglesia que tiene un poco más de 100 años. Continúa con nosotros y seguinos a través de nuestras redes sociales. Y recordá que vos y yo estamos a tan solo un clic.